Quiero contarles que en línea con la racionalización del Estado, que se viene haciendo desde el principio de la gestión, el Gobierno Nacional ha decidido tomar un examen de idoneidad estandarizado para 40.000 empleados de la planta transitoria y contratados. El examen va a ser online, para que por supuesto no haya subjetividad en el proceso. Esto está establecido en la Ley Bases, en el marco del Decreto Reglamentario del Empleo Público, solo para aclararlo, las personas discapacitadas no van a participar del examen en primera instancia, ya que los sistemas requieren una adaptación adicional y esto va a ocurrir en el mes de diciembre, que es cuando estos contratos de planta transitoria vencen. Entonces, para que sean renovados, van a requerir indefectiblemente que este examen esté aprobado. Gracias. 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 Gracias.